Queremos que se sienta la polvadera en esta noche, compadre, compadre Beto Dale un cuarto a sol, macho Y queremos ver a esa pizarrera en esta noche Bailen, bailen y oigan, sola, sola La ranza pizziadora ¡Adiós! Báilele, báilele muchacha, no le afloque Báilele tío, báilele Amigo, para el doño, saludos Así mero se baila, así mero, así mero Eso, brinquele, brinquele, brinquele Pa' que te retas El cordero saludo para el ingeniero de sonido en esta noche Muchísimas gracias por las atenciones Para todo el estado técnico Saludos, saludos, saludos Báilele tío, báilele Y arriba las mujeres Eso ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que se escuchen los volatones en esta noche! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡La manita hacia arriba! ¡La manita hacia arriba! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Váilele, primo! ¡Váilele! El cordero saludo en esta bonita noche Para la hermosa quinceañera Brenda Para su señor padre Toño ¡Saludos! ¡Eso! ¡Eso! ¡A la gente bonita que nos acompaña de la Unión Americana! ¡Saludos a todos nuestros paisanos! ¡Adiós! ¡Báilele, primo! ¡Báilele! ¡No le aflojes! ¡A la gente bonita que nos acompaña de la Unión Americana! Vamos a seguir avanzando con más melodías en esa noche Para toda la raza bailadora, compadre Vámonos Con más de las melodías que ustedes ya conocen Carácter norteño, los extrahileros Se llama, se llama La Loba Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron Pero ya mi fuerza me hace y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron Pero ya mi fuerza me hace y a mis burros se murieron Que dice, ya te lo decía Si no fuera por la loba, aquí nos avanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chingonera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mal Una vieja chingonera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mal Que dice, ya te lo decía Si no fuera por la loba, aquí nos avanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las nueve esquinas Por donde corrió la loba, por todita las esquinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las nueve esquinas Por donde corrió la loba, por todita las esquinas Que dice, ya te lo decía Si no fuera por la loba, aquí nos avanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron Pero ya ni perza me hace, ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron Pero ya ni perza me hace, ya mis burros se murieron Que dice, ya te lo decía Si no fuera por la loba, aquí nos avanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Eso compadre Para toda esa gente hermosa que anda bailando El cordial saludo, claro que sí, mis amigos Vamos a seguir avanzando con más menos días en esta noche Esperando se la sigan pasando de lo mejor, mis amigos Vamos a tratar de complacer por aquí la listita que nos mandó El señor padre de la quinceañera